... Río Negro, La Pampa, el remate de Río Negro, la levantada de la chiquita de La Pampa. Viene la devolución, pasa la pelota. El toque sobre la red de La Pampeana. Y el tanto para La Pampa, que ahora iguala, no perdón, gana 2 a 1 a Río Negro. A Río Negro. Sacan las pampeanas, Río Negro en la recepción, es buena. Viene el armado, el remate débil, la levantada, el remate. El armado, por el centro, el remate, tanto de La Pampa. Categoría sub-13, la final del certamen patagónico promocional de volei. La final, categoría sub-13, como decíamos. Hubo una falla técnica en la recepción de Río Negro. Y va nuevamente al saque La Pampa. Muy bien. Es buena la recepción, viene el armado. El remate. Tanto para las rionegrinas, que ahora pierden 4 a 2. Río Negro en el saque. La pelota bien larga, es bien recepcionada, viene el armado. No es bueno, lejos de la red. La recuperación de La Pampa. El remate, es buena la recepción. Hubo invasión de Johnny, la pelota es para La Pampa. Viene el saque. La pelota que pasa bien la red. Es buena la recepción, viene el armado. El remate largo, nuevamente, tanto para La Pampa. ¡Bien!